¿Cómo se presentó la reforma? El Congreso, los sectores sociales y el gobierno involucrarse. Y donde se pueda realmente ceder en alguno de esos temas, hay que hacerlo. Nosotros siempre hemos sido un gobierno que busca el consenso y que nunca ha hecho medidas irracionales. Obviamente con una necesidad enorme de recursos para hacer cambios como este que estamos aquí viendo de la policía y otras reformas que necesitamos para realmente tener una sociedad más organizada, las infraestructuras que se necesitan, la atención primaria. Pero también identifico como tú que yo creo que hay que revisar varias de las propuestas y esa es una de ellas que debemos de revisar. Y hay otras también que debemos de revisar. Y así lo vamos a hacer. Vamos a tomarnos estos días de manera acelerada, yo diría, en buscar el consenso entre todos los sectores. Gracias. 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 Gracias.